Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a preparar una tarta de intenso chocolate y almendra sin gluten. Empezamos preparando un bizcocho húmedo de chocolate y almendra. En un bol vamos a poner la mantequilla y el azúcar glas. Es importante que la mantequilla esté blanda. La podemos dejar un mínimo de dos horas fuera del frigorífico. Y vamos a mezclar hasta que tengamos una textura bien cremosa. Vamos a batir ligeramente los dos huevos y la yema, que deben estar también a temperatura ambiente. Y lo vamos incorporando gradualmente, poco a poco. Tamizamos encima el cacao en polvo y mezclamos para incorporar. Ahora, para que sea más fácil, vamos a incorporar la almendra en tres veces. Cuando la tengamos bien integrada, reservamos a un lado. Y con las claras y el azúcar, vamos a hacer un merengue. Batimos en las claras hasta que espumen y añadimos el azúcar. Y vamos a montar hasta tener una textura en picos muy suaves. Si lo montamos más, no va a costar mucho integrarlo. Añadimos una pequeña parte para aligerar la mezcla. Y después, el resto. Por último, repartimos los chips de chocolate y listo. Para hornear, yo he usado un aro de pastelería de 18 centímetros de diámetro y 4,5 de altura. Y he forrado la base con papel de aluminio. Podéis usar un molde de silicona o desmoldable. Lo engrasáis con mantequilla y harina para que no se pegue y listo. Vamos a hornear unos 40 minutos. Vamos a colocar el chocolate troceado en un bol. Vamos a colocar el chocolate troceado en un bol. En una cacerola ponemos nata y el jarabe de glucosa. Cuando rompa hervir, vertimos la nata caliente sobre el chocolate troceado. Vamos a mezclar bien hasta tener una textura bien homogénea. Necesitamos enfriar esta ganache a 28 grados. Para que eso sea más rápido, lo primero que haremos es extender la ganache sobre papel film. Así, de esta manera. Después, la transferimos al recipiente alto del batidor de mano. Y dejaremos enfriar hasta los 28 grados, como he dicho antes. Y si queréis, lo podéis dejar un poco en el frigorífico. En este momento, añadimos la mantequilla y emulsionamos con un batidor de mano. Añadiendo la mantequilla a una ganache que está a 28 grados, tendremos una ganache super brillante y lista para trabajar. Sin embargo, si añadimos la ganache directamente sin que se enfríe y después la dejamos enfriar, tendremos una buena consistencia, pero será mate. No tendremos este super brillo. Mirad, aquí ya se está viendo. Vale, cuando se haya enfriado, desmoldamos el bizcocho. Y ya se está viendo. $5. $5. $5. $5. Vamos a añadir en el bizcocho un poco de toffee en este caso. Podéis poner toffee, planiné, yanduja o cualquier crema que os guste. Vamos a pintar los bordes con un poco de neutral glass o mermelada de albaricoque. Vamos a rebozar con nips de cacao triturados, pero podéis usar almendra granulada o chips de chocolate. Y nos quedaría algo así. Vamos a colocar de esta manera la ganache que hemos hecho. La boquilla es una Wilton 125. Y quedaría así de bonito. Y por dentro, riquísima. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Os dejo aquí el próximo curso presencial en Barcelona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!